Mariana Pajón ya llegó a Valledupar para competir en los Juegos Bolivarianos 2022. La deportista hizo reconocimiento de la pista BMX la mañana de este martes y hará su debut el próximo 1 de julio. Primero, yo estoy muy contenta de estar aquí. Es la primera vez que estoy en Valledupar. Nunca nos imaginamos que algún día hubiéramos podido estar acá entrenando y compitiendo unas justas como estas en Valledupar. Entonces, estoy muy contenta. Yo sé que se ha hecho mucho esfuerzo para hacer esta pista, así que estamos de verdad muy orgullosos de que se tenga. Ojalá siga habiendo pista, o sea, que no sea solamente para eso, que el escenario quede y que hayan clubes y la liga de todo lo mejor para que haya niños acá entrenando. Mariana, usted llega lesionada, pero le cumple y da ejemplo al país. Bueno, no, yo soy muy orgullosa de ponerme esta camiseta y cada vez que a mí me convocan para poderlo representar, yo así sea, apretando lo que sea, estoy ahí. Yo sé que no va a ser fácil, sé que me va a doler, pero voy a estar muy orgullosa y que voy a dar lo mejor de mí. A propósito, tuvo que agregarle otro ritual a todo, ¿no? Ponerse la férula, todo eso. Sí, alguien en Medellín, Leonor, que es una mujer que me conseguí, que es un ángel, que me hizo algo especial para yo poder coger el manubrio, con eso estaré compitiendo y con el corazón gigante. Entonces, vamos a dar la vuelta. ¿Qué explica para usted el estar nuevamente en un juego bolivarianos en donde comenzó esa actividad hace unos 15, 16 años? Bueno, mis primeros juegos bolivarianos fueron en el 2005, entonces imagínese, para mí es un orgullo volver a competir en Colombia, tener unas justas como estas, es el principio de un ciclo olímpico, siempre es importante, es cada cuatro años, así que los esperamos siempre con ansias. ¿Qué opinas sobre el Valledupar y la invitación a los vallenatos para que vengan a verla? Claro que sí, yo estoy muy feliz de estar acá, de conocer esta tierra, porque siempre uno la ve, festivales y demás, pero nunca aquí, yo sé que yo estoy muy feliz de poder competir y sobre todo una pista nueva que le quede también a Valledupar y que niños salgan acá campeones para el mundo. Bueno, Leonor en Medellín de Táctiles, la verdad ya me ayudó muchísimo porque justo junto a los ortopedistas, los médicos del Comité Olímpico se hizo algo especial porque yo no tengo la pinza y la pinza es como nos cogemos nosotros en el manubrio, entonces era algo muy especial, me tocó llevar la bicicleta, hicimos varios intentos, ella ajustó la férula para que fuera perfecta, para que yo pudiera dar vueltas a la pista y que no se saliera la mano. ¿De protocolo el calor? ¿Qué tal el calor? Prefiero el calor que el frío, así que estamos bien, tranquilos, entonces muy contenta, porque yo creo que el mejor entrenamiento fue Tokio, que estamos a 43 grados, así que después de eso, aquí estamos supremamente bien, ojalá se mantenga así, que la pista está en perfectas condiciones y que yo sé que el esfuerzo se ha hecho muchísimo esfuerzo para que nosotros compitamos, así que salga todo muy bien. ¿Vuelves a competir con público? Porque en Tokio fue sin público. Así es, vuelvo a competir con público y que más que el colombiano en mi tierra de local, es muy hermoso. Human Pharma, soluciones farmacéuticas, una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma